Adame, tú ya sabes que los tiene que bajar, los quiere acribillar, Adame, entonces eso es lo que tenemos que tener en mente, tú y yo, para aprovechar ahorita los que están de este lado, porque todos, todos queremos empujar esa piedra de tierra al verde, todos, y si no es ahorita, más adelante, ya que empiecen a nominar a los nuevos y todos, hagan lo que tengan que hacer ustedes, yo no digo nada. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro, pues sí cumplió este Paolo con Aleska, y es que ayer en la fiesta, Paolo se acercó a la vez que le empezó a decir, mañana te diré algo muy importante que tú vas a elegir si contárselo a tu cuarto o no hacer nada y quedártelo para ti, y aquí ya lo tenemos, le está contando toda la estrategia que él tiene y cómo ve la visión, ya que como él viene de fuera, pues tiene más amplio, lo que está pasando, así que le comenta que Alfredo Adame los está, está jugando prácticamente con ellos, tiene su estrategia, Alfredo, que pues sí, no está jugando con ellos, sí que espera que los saquen del cuarto, por así decirlo, o lo nominen, claro que siempre está nominado todas las semanas, Alfredo, pero, bueno, quiere que vaya a encontrar él. Lupillo, también, pues ya le está diciendo la estrategia, que él quiere ganar todos los lideratos para que Cuarto Tierra se debilite, y él tenga y pueda aplicar la misma estrategia que ha aplicado Lupillo durante toda esta temporada, todos estos dos meses que ha estado ahí, que Paolo planea usar su estrategia, la misma estrategia de Lupillo contra él. Y Romé, de poder siempre llevar el liderazgo. Sobre todo Romé, ¿verdad? Sí, sobre todo Romé, entonces es por eso que ese es su fuerte, pero por el lado de Agua está cabrón, porque yo veía que igual Malaza pudiese tener esa oportunidad y está batallando, ¿me entiendes? Sí, tú la última vez lo hiciste, ok, pero no ha sido constante. Y pues bueno, ahí está dándole la estrategia de que, pues ellos igual tienen que ponerse las pilas para ganar el liderato esta semana, que Malaza está muy cerca, pero no lo había conseguido, y a Leska también, ya ha estado un poco más cerca de ganar, ¿sabes cómo? No creo. Adame. Sí, claro. Y a Adame tú ya sabes que lo tiene, lo tiene que bajada. Es que pues bueno, ¿tú qué piensas de esto? Dice que Adame también quiere acribillar al Cuarto Agua. Ahí está Paolo echando su veneno, ahí haciendo su estrategia, confundiendo a todos. Pica y pica en donde sea, ya picó a Maripili, ya picó a Leska, ya estaba hablando ahí con Lupillo Rivera, pero bueno, ¿tú qué piensas de él? Miéntalo, adiós.